...donde se encuentra Chely Campos y justamente nos muestra y además la imagen que tenemos en pantalla nos muestra como este muro de contención que estaría a punto de desplomarse podría caerle en el cuerpo de los vecinos y perjudicar la zona que ya está terrible Chely Campos se encuentra en vivo para que nos cuente detalles de esta denuncia vecinal Buenas tardes Chely Mira, no me encuentro en una ruta de aventura, tampoco en una guerra, pero pareciera que sí porque mira, aquí más de 40 familias se encuentran al borde del abismo Mira, por ejemplo, mira cómo se está desmoronando el piso, mira, con la mano yo saco esta piedra Acá, acá, por favor, si las imágenes de Alexandra me ayudan Mira, mira cómo se salen las piedras, Leidy, acá se desmorona el piso, yo con mi mano lo puedo sacar Acá también, mira, mira, mira el peligro con el que se encuentran los vecinos acá de esta zona de la asentamiento humano La Milla, mira por acá Sí, Leidy, es un peligro Además es un precipicio, Chely, es un precipicio en el cual se viene desmoronando y no solo es peligro la vida de los vecinos, sino las casas que están a punto de colapsar, Chely Así es, Leidy, mira, por ejemplo acá, me encuentro parada en medio de la nada En el aire Ten cuidado, ¿ah? En el aire, prácticamente Sí, sí, prácticamente, y mira, esta parte es de cemento, ¿ah? Es de cemento, sin embargo, acá, a ver si las imágenes de Alexandra me ayudan Mira, acá Está carcomiendo Está carcomiendo, Chely, está carcomiendo Mira, el peligro Está carcomiendo, Chely Exacto, Leidy, mira las piedras como se caen Eso, eso, arroja, arroja Mi camarógrafa en estos momentos Arroja una piedra, Chely, arroja una piedra Arroja una piedra y que enfoque en el precipicio en el cual te encuentras O sea, acá no es un camino generado por la naturaleza, no Eso está generado por la irresponsabilidad Miren, cómo vienta, Chely, ahí está Miren, miren lo peligroso de cualquier persona que se caiga, que termine accidentada hasta muerta, Chely Y estamos evidenciando una vez más la irresponsabilidad de la gente, además también y de las autoridades, Chely Cuidado te caes, no, ya no hagas eso, mejor Y dirígete, dirígete donde están los vecinos Miren, cómo están parados Y por favor, díganme que se, por favor No, ahí no pueden estar parados Cuidado se caen Cuidado, vecinos Cuidado, se caen Los vecinos están muy al filo Cuidado, vecinos, cuidado Acá son más Ten cuidado, ten cuidado Por favor, ese señor que no se pare Ay, no, Dios mío Chely, ten cuidado Que el señor se retire de ese abismo Y que nos cuenten cómo están viviendo de esta manera y desde cuándo son olvidados con este tema Es sumamente peligroso, Lady En realidad estamos en riesgo, en peligro constante Acá hay niños, adultos mayores Lady, Lady Que nos cuente, sí, señor Mire, la peligrosidad de esta situación Acá estamos abandonados, prácticamente nos abandona nuestro gobierno Estamos en un peligro En cualquier movimiento nos podemos ir para abajo Claro Lady, comentarte que acá Aparte un sismo, Chely ¿Te imaginas un terremoto? Acá están los documentos Dios mío ¿Te imaginas un deslizamiento con temblor? Porque el municipio ha venido hasta aquí Este es un problema que no es de ahorita, no es de hoy Tiene más de 10 años Acá incluso hay un periódico que la vecina ha guardado De 2013 Lady, desde 2013 los vecinos tienen este problema Se cae el muro en cerro En esa época eran 42 familias Hoy son más de 80 familias las que están en riesgo Mira Cuidado, ¿ah? Es increíble A ver, Chely Pueden vivir acá Mira Chely, a ver, cuéntame Sí, Lady, te escucho Si la gente camina por este lugar Ellos transitan por este lugar Tienen por dónde salir de la zona ¿Cómo hacen para poder caminar por aquí? Queremos 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 Sí Mira, yo te voy a mostrar Eso, eso muéstrame Son aproximadamente tres cuadras Un lado, vecino ¿Está subiendo, Chely? Mira, hay una persona que está subiendo por ahí Puedes, Alexandra, puede Ahí está Mira Hay una persona Mira, Lady, acá te voy a mostrar Ahí está Por favor Hay una persona ¿Qué hace ese hombre ahí? Con la ciudad de Alexandra ¿Qué hace ese hombre? Mira, vamos a ver Sí Acá el vecino El vecino está colocando piedras en esta zona Porque te comentaba Como esta parte se forma hueco Ellos colocan piedras para que la tierra no pueda ceder Para que el piso no se caiga Imagínate Esto lo tienen que hacer constantemente Vecino Por favor Cuidado, vecino A ver si se puede acercar Para conversar con nosotros Por favor, vecino Con mucho cuidado Cuidado Es que, Chely Vas a bajar Un peligro constante Si no baja tú Con cuidado Baja con cuidado Y si puede No sé si puede bajar hasta sentada No quiero pedirte que peligre tu vida Pero si al vecino se le complica subir Porque es rocoso Para ti, ¿cómo se te ve la situación? ¿Puedes bajar? Ahí está Cuidado Realmente un piso en falso Con cuidado, Chely Un piso Una pisada en falso Con cuidado, mujer Con cuidado Ajá Vecino, por favor Cuidado, vecino Estamos viendo la realidad Cuidado, ¿verdad? Alessandra Tengo cuidado Por favor, Alessandra Dale cuidado Se me caes, hija Vecino, por favor Para que nos declare Por favor, si se acerca Mira, Lady La situación En la que tienen que vivir Mira, señorita Cómo se desmorone Y constantemente Acá Poner piedra Para que no se desmorone Por eso que estamos aquí Llampeando Mira cómo está todo Exactamente Es que lo que está Siendo el vecino Es lo que está Evidenciando El hecho Que se está desmoronando La casa está Un metro de distancia Nada más La casa está Un metro de distancia Nada más Va a colapsar Va a colapsar Mira esa punta Mira esa punta Chely Cuidado Cuidado Dios mío Ten cuidado Por favor Aléjense de esta zona Chely Aléjate de esta zona Con el señor, por favor No, no Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Porque se colapsa Colapsa este lado Y la desgracia Puede ser que ustedes Pierdan hasta la vida Salgan de ahí Estamos en vivo Y en directo De San Martín de Porres Con Chely Campos Quien nos está mostrando Lo peligroso Que se vuelven los cerros Sin autoridades Sin mantenimiento Y sin ser visibles Para los alcaldes Miren Chely Ten cuidado ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te veo cojeando ¿Qué pasa? Chely ¿Estás bien? Las personas Se caen Se han accidentado Constantemente Ten cuidado Ajá Señorita Nosotros hacemos un llamado A nuestras autoridades pertinentes Porque este muro Ya se Claro Necesitamos que ejecuten Lo más pronto posible Aquí como ustedes pueden ver Y ya está reventando WhatsApp ahorita Ya está reventando WhatsApp Ahorita la vecina Cerrado Porque ha ido a comprar Seguro su mercadería Pero aquí pasan niños Pasan personas de tercera edad Incluso por el día del padre Algunos vecinos Brindando Han caminado Y se han caído Entonces queremos Que nos escuchen Las autoridades Por favor Incluso Este último arremesón Que ha habido Eso El temblor El terremoto Ha hecho que se mueva Todo eso Y que se derrumbe Más aún Caramba Todas las viviendas Se vendrían abajo Con la mocarilla Este es el pedido De los vecinos Que nos muestre una casa Chely Una de las vecinas Puede hacernos ingresar A su vivienda He visto una que está En la punta Del abismo Quizás amablemente Te puede enseñar Cómo es que diariamente Duerme En el abismo En la tierra A punto de colapsar Con cuidado Chely Por favor Agárrate lo que puedas Mujer Agárrate lo que puedas Este es el camino Que todos los días Los vecinos Tienen que transitar Cuidado Hasta las mascotas Se pueden caer Esa tubería que vemos ahí Existe Ten cuidado Chely Pero miren la pista Está rajada Sí Esta es una tubería Que han colocado Ay no se pase Para comentarte Que más adelante Estamos en Palagua Esto es Palagua En San Martín de Porres Palagua Sí Exacto San Martín de Porres Mira Chely Mira adelante Chely Mira adelante Miren la cámara Porque ahorita te me caen Cuidado por favor Miren Sí De verdad Esto es Totalmente Desastroso Desastroso Chely Cuidado Cuidado Sí mira Justamente en este lado Había un buzón Pero debido a que se ha ido desmoronando Claro Un poco en el piso Han tenido que cortar Y han colocado Miren ese buzón En el aire Ay no Esto ya pasó demasiado Sí Está en el aire Miren si yo me paro acá Mira Claro Chely Chely No No Le puedo caer Te vas a caer Pues Camina mejor hacia la vivienda Camina hacia la vivienda Los vecinos Los vecinos Estamos en peligro Constante Así es Míra Este muro Hace 14 años Ha sido ejecutado Por los mismos vecinos Haciendo actividades Folladas Y hace 8 años 8 años Se ha caído 8 años Ya se caió Los mismos vecinos Los mismos dirigentes De las 60 mil humanos Han solicitado Tanto a San Martín de Porres Tanto a Lima Al Ministerio de Vivienda Han venido acá ya Funcionarios de San Martín De Lima Regidores de Lima Y hasta el momento Ellos no tienen una Respuesta Miren el perro Ay no Hasta el perro se va a caer Hasta el perro se puede caer Miren Miren Es sumamente peligroso Miren Miren la casa Miren Carcomida Ajá Leidy Fégate el micro Los vecinos habían colocado Esta malla Sin embargo Pues ya por el tiempo Se ha deteriorado Y se ha caído Mira Claro Pusieron esa malla Y se ha caído En ese lado Está pero carcomida Pelinosísimo Leidy En Palau En este cerro Palau Donde hay viviendas Que justamente Donde venden Mayólicas Cerámicas A la espalda En Palau San Martín de Porres Donde hay este cerro Inmenso Con viviendas Con casas Así es la realidad Claro De lejos Cuando pasamos Con la bus Con el carro No nos damos cuenta Pero miren Estamos en vivo Y en directo Delante del cerro No podíamos llegar Si te das cuenta Hay un poste Alumbrado eléctrico Si caminas Hasta adelante Si caminas Hay otra casa Mira Hasta adelante Hay un poste Alumbrado Miren Y corren Y corren ellos Ante un temblor Ante un terremoto ¿Hacia dónde van? ¿Hacia el abismo? ¿Qué hacen? Saltan Saltan ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Una ambulancia Claro Un terremoto De 8.9 Que es el que se espera A nivel nacional ¿Cómo salen los vecinos? Que van a volar Van a aventarse Y las ambulancias No entran ahí Algo se tiene que hacer ¿Qué pasa? Mira, Lady Acá El poste El poste Para comentarte El poste No el poste Solamente hay un poste Mira Este poste de acá Este que yo me di ajar Este poste de acá Y toda la zona de acá Permanece oscura Porque no hay No hay una buena iluminación Aparte El poste Se puede caer También colapsar Porque está en la orilla Puede enfocar Alexandra Por favor Miren Ahí está el poste El poste está A metros A centímetros De un desagüe De un desagüe Ahí está el poste Mira De un desagüe Que va al abismo Este poste Se colapsa Se cae Hacia las viviendas Puede asesinar Matar a personas Y cae hacia el abismo Es terrible Lo que estamos viendo En vivo y en directo Desde Palau A todas las familias En Palau En los cerros de Palau Que nos están escribiendo Ahorita en vivo Al WhatsApp de Dino Fuerte Donde dicen Que la mayoría De familias Están viviendo De esta manera Y que ninguna autoridad Aparentemente Según lo que ellos Denuncian No llega al punto Jenny ¿Alguien ha llegado Hasta allá? ¿Han visto Alguna autoridad Caminando? ¿Qué te cuento? Es así Sí Lady Aproximadamente En esta zona Son 10 Hacentamientos humanos Que tienen Este mismo problema El muro De contención Los vecinos Han ido Al municipio De San Martín De Porres Ellos han venido Y han aprobado Su informe técnico Para la construcción Sin embargo La municipalidad De Lima ¿Qué les ha respondido? Que no hay No hay presupuesto Porque el estado O la presidenta No entrega A las municipalidades Para que puedan Construir Los muros De contenciones Ok Justamente De esto Jenny Quiero hablar Quédate con los vecinos Porque voy a regresar Contigo Ya se ha vuelto Una problemática No solo ayer Con la Costa Verde Ahora en otros puntos A nivel distrital San Martín de Porres Que tiene el Cerro de Palabos También tenemos El de Ate Acuérdense Y hay independencia Comas Tahuantinsuyo Cuánto Carabahillo Cuántas familias Vivirán de esta manera Y ahí vamos a estar Regreso contigo Cherry En unos segundos Porque ahora vamos